Música Tamara Miranda tiene 20 años y hace un año que está en el servicio militar. Ella es una de los 800 efectivos que controlan la movilidad de vehículos y personas en las fronteras uruguayas. Su trabajo, dice, es revisar solo las mujeres que transitan desde o hacia Uruguay. Le paso revistas de si tiene algún armamento o lleva algo. Estamos en Cerro Largo, a 80 kilómetros de Melo y solamente a 3 kilómetros de la frontera con Brasil. Este es un puesto diferente, es un puesto transitorio que funciona solamente durante un par de horas o como máximo durante 24 horas. Lo que hacemos acá es para tratar de detener y detener alguna acción ilícita que pueda pasar por la zona. Lo que tenemos en el puesto de control de ruta, instalado sobre este paso, tenemos las entradas, toda la cartelería que lo va a conducir hasta el área de detención. Tenemos los elementos de seguridad en las puntas emplazados que los van a parar y los van a conducir a acorde de comunicación hasta el área de registro de vehículos. En el área de registro de vehículos se le van a tomar los datos a la persona, corroborar que tenga toda la documentación y que no tenga nada, ilícito y puede continuar. En el caso que tenga algo, se lo pasa al área de registro de personas y área de registro de vehículos. También contamos con un perro que puede buscar sustancias ilícitas. El puesto de control de frontera transitorio sorprendió a los vecinos, la comisaría y la escuela rurales que están a unos metros de este punto, en Paso del Centurión, a 80 kilómetros de la ciudad de Melo y a orillas del río Yaguarón que separa a Brasil y Uruguay. El teniente Félix Borba cuenta que el ejército tuvo que explicar qué hacían allí. También hablamos con la gente de la escuela donde concurren 15 niños allí, también porque salían a mirar cuando pasábamos por acá y les llamó la atención, les comentábamos lo que íbamos a hacer acá, les explicamos la operación. ¿Con la policía? Con la policía también, tenemos al comisario de Brum que estaba allí, nos explicó, porque ya hemos venido, hacemos las patrullas normalmente por acá y les explicamos lo que íbamos a emplazar acá el día de hoy y los pusimos al tanto de la situación. Aunque también, dice el oficial, los vecinos de las estancias cercanas colaboran con la tarea de los militares. Existen varias estancias, la estancia de las barrancas y en la picada de marchas, tenemos dos estancias. Ellos siempre se ponen en la orden para parar algún vehículo, a veces porque hacemos mantenimiento durante la patrulla, podemos parar ahí. ¿Se nos pasan información? Eso pasa información, sí. Y a veces nos dicen, cuando estamos llegando, pasamos por ahí, nos dicen que el río está muy lleno, que ya tenemos esa información, pero ellos siempre se ponen en la orden y nos dicen. La instalación de los puestos de control de fronteras aleatorios tienen como objetivo generar el efecto sorpresa y evitar que los vehículos evadan la inspección de los militares. Primero nos presentamos, nos decimos que somos del Ejército Nacional, que le vamos a hacer un control de rutina, se le pide los documentos, se corrobora que el personal que viaja en ese vehículo, tanto el conductor como todos los acompañantes, que tengan toda la documentación necesaria, documentos del vehículo y documentos propios de identificación. Con el cese de la emergencia sanitaria, los controles fronterizos del Ejército Nacional volvieron a su cometido original, controlar la seguridad. El hecho era captar la mayor cantidad de tránsito de gente para tomar la temperatura, tomar los datos. Ahora la idea es la movilización, es patrullar, para estar en aquellos lugares donde eventualmente se puede cometer el delito o disuadir el delito. A 450 kilómetros de este control fronterizo aleatorio, en el departamento de Artigas, otros 15 militares cumplen las mismas tareas. Estamos en la ruta 30, solo a 6 kilómetros de la frontera con Brasil o caminando en línea recta a un kilómetro y medio y vamos a ver cómo trabajan estos militares. Se realiza un control de cada vehículo que pasa, ya sea matrícula, integrantes que lleva. Una vez que el vehículo se detiene, se le pide la documentación a la persona, se le puede interrogar hasta hacia dónde se está dirigiendo. Y se procede a pasar una revista, en caso de que sea necesario, de lo que la persona lleva en el vehículo. Se le pide al integrante que abra las puertas, que abra lo que es el cajón del vehículo, que deje ver lo que lleve o no. En caso de que no haya ningún inconveniente, se lo deja proseguir con lo que está haciendo. O en caso de que suceda algo, se involucra, como le decía anteriormente, a quien corresponda. En la frontera entre Artigas y Brasil también se detectan delitos de abigeato y narcotráfico, pero se le suma el tráfico de piedras preciosas. Se pueden hallar abigiatos, es un tema de robo de ganado, de gente que de repente carnea algún animal. Si no, acá lo que se ha llegado a encontrar también es un tráfico de piedras preciosas, se ha llegado a encontrar armamento no registrado. Artigas es un departamento que está destacado por lo que es la minería en sí. Por lo tanto, de toda la zona de canteras o similar, que la gente puede tener algún tipo de contacto para ingresar allí o algo. Y bueno, realiza algún tráfico que no está registrado, no está aceptado. Entonces, bueno, se lo puede detener por ese motivo. En estos puestos fijos, estos 15 militares organizan los controles en turnos de una hora cada uno, con una hora de descanso. Y durante las guardias comen y duermen allí mismo, al costado de la Ruta 30. Estamos en la puerta de una carpa, que es donde los militares de este puesto de control fronterizo comen. Y aquí al lado hay un contenedor que es donde duermen estas 14 personas que se turnan para hacer los controles a los automóviles que pasan por esta ruta, la Ruta 30, que conecta a Bella Unión y desemboca en el departamento de Rivera. En los últimos dos años, las Fuerzas Armadas intervinieron en 130 delitos que se detectaron en el momento de los controles militares, tanto de contrabando de animales como de incautación de armas y narcotráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!